de contar con la participación de uno de los mejores líderes regionales, el presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou. En marzo del 2020, y con tan solo 46 años, asumió la presidencia de Uruguay, luego de liderar una coalición impulsada por su partido nacional y otros partidos del centro-derecha. Dicha coalición multicolor, como se la llegó a llamar en el Uruguay, logró cortar con 15 años de gobierno de centro-izquierda liderado por el Frente Amplio. El presidente es uno de los referentes más notables en la región que ha salido a defender un concepto tan importante como es la libertad responsable durante la pandemia, donde no hizo que sus ciudadanos tengan que elegir entre la salud o la economía, sino dando prioridad a ambas y manteniendo un amplio grado de libertad para la población y a su vez exigiendo que sus ciudadanos respondan con la debida responsabilidad, que el cuidado de la salud y la comunidad ha requerido durante la pandemia. A su vez, su gobierno ha ido tomando medidas y reformas para que el país pueda rebotar de manera más rápida al concluir la pandemia. Antes de ser elegido presidente, Lacalle Pou ha participado en varios eventos de partners de la red de Atlas, incluida la Fundación Internacional para la Libertad en España, el Centro de Estudios para el Desarrollo en el Uruguay y el Keido Institute en los Estados Unidos. El presidente será entrevistado por Martín Aguirre, quien además de ser editor en jefe del diario El País en Uruguay, es miembro del Consejo Asesor del Centro para América Latina de Atlas, editor del newsletter semanal del Centro Mirada Sur y asesor del Centro de Estudios para el Desarrollo en Uruguay y que forma parte de la red de think tanks independientes en la región. Es un honor y un privilegio para nosotros contar con la presencia en este Liberty Forum regional. Y adelante, por favor, Martín. Muchas gracias, Rómulo. Gracias, presidente, por recibirnos y ser parte del Latin Forum de Atlas en esta edición virtual 2021. A los pocos días de asumir el gobierno, 10 días, 13 días, empieza la pandemia. ¿Cómo se siente desde el gobierno esa situación? ¿Se siente como que fue que mala suerte, me tocó esto, o es una oportunidad para hacer cosas de otra manera? Antes que nada, gracias, Martín, por estar acá en la oficina. El saludo a la gente que está viendo el programa. En este programa, hace mucho tiempo apelamos a pelea un concepto que sigue vigente y cada vez más, es que uno no le pide al país el mejor momento del mismo, sino que le da el mejor momento personal y del equipo. Obviamente que el viernes 13 de marzo, cuando volvíamos del norte del país y nos enteramos de los primeros cuatro casos, nos dimos cuenta que íbamos rumbo a un cambio radical en la agenda, en las prioridades. A veces se dice que los políticos nos encargamos de lo urgente para no encargarnos de lo principal o de lo importante. Lo urgente terminó, en este caso, siendo lo importante, con las derivaciones que tuvo en este año y pocos meses. Y no, nunca pensamos que es mala suerte. Ni siquiera es un tema racional. Te toca ese momento y ahí hay que demostrar la capacidad de rápidamente adaptarse en un tema que era nuevo para todos, porque no había manuales escritos, no había buenos ejemplos 100% y malos ejemplos 100%. De hecho, hasta el día de hoy, y tú conoces bien la discusión pública, cuando se pretende hablar de modelos, Uruguay tiene su propia estrategia, su propia táctica y no un modelo. Ya más hacia adentro y en los tiempos que estamos viendo, sí, el equipo está como en el round 14, esperando que pase el tiempo, porque va horadando el cansancio físico, intelectual, y además los tiempos corren y ves que el gobierno va de a poco gastando sus días. Y si bien no nos dedicamos solo a la pandemia, de hecho hemos tratado de hacer las reformas a nuestro alcance, que comprometimos, todo el ímpetu, toda la fuerza, no puede estar centrado en las cosas importantes. Seguimos, seguimos con el tema urgente. Uruguay durante buena parte de la pandemia fue un ejemplo, una isla si querés, en el continente, de buenos resultados. Ahora se complicó un poco en los últimos meses, pero en base a un concepto sin aplicar medidas estrictas de confinamiento, que es ese de libertad responsable. ¿Cómo surgió ese concepto y cuál es el concepto de libertad que había atrás? ¿Cómo llegaste a eso? Nunca pensé acuñar un concepto de libertad responsable. Simplemente en una comunicación a la opinión pública dijimos o dije libertad responsable y después empezó a trabajar sobre el mismo, si es bueno, si es malo, si es completo, si es individualista, si es bueno, todo lo que tú has escuchado. Bueno, el fin de semana del 21 o 22 de marzo fue un fin de semana muy difícil. Porque si bien había muy pocos casos, el miedo, la preocupación ciudadana era enorme, entre otras cosas por lo desconocido. No sé si sabía si la gente se iba a morir, si no se iba a morir, si iba a contagiar, si no iba a contagiar, qué iba a pasar en el mundo. Había imágenes del mundo muy complicadas. Y ahí empezó una presión fuerte, para mí natural, no quiero criticar porque sería injusto, de encerrarnos. O sea, la primera reacción ante el miedo es meterse adentro de la cueva, encerrarse. Y fue la decisión más difícil. Para mí fue el fin de semana más difícil, o uno de los más difíciles desde que empezó la pandemia. Porque gente muy cercana te pedía, Luis, cuida a nuestros hijos, Luis, cuida a nosotros, no nos dejes morirnos, no dejes enfermarnos. Y ahí es donde uno se tiene que mirar allá adentro y decir, bueno, ¿hasta dónde yo soy capaz de tomar una medida que contradiga la esencia, que contradiga las razones por las cuales uno está en la actividad pública? Y fue un fin de semana complejo. El lunes, en esa oficina que está ahí, tuvimos algunas reuniones, con algunos sindicatos, en este caso de la medicina, que venían a proponer la cuarentena obligatoria, encerrarnos. Y ahí quedó demostrado, no solo que el presidente, sino el equipo, es liberal. Que la libertad no es libertinaje, está claro. Cuando uno se relaciona, desde una amistad, desde una pareja, un partido político, un negocio, uno es libre hasta de las concesiones que hace. Y el participar de una sociedad significa que yo soy libre de, en pos del bien común, tener una estructura, básicamente la estructura jurídica, el derecho, que supone que mi libertad entrego esa parte al todo. Y como el hombre es un ser social, la libertad no es siempre pura. Por eso la libertad responsable, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Es una libertad solidaria. Yo soy libre, yo hago lo que puedo y lo que quiero y lo que puedo, y me gustaría pararme arriba después de la libertad en el concepto de que puedo, pero al mismo tiempo soy solidario con la sociedad. Y me parece que se comprendió, quizá porque había tierra fértil en aquel momento, basada en la incertidumbre y en el temor. O sea, cuando nosotros estábamos tomando medidas, o estábamos sugiriendo de quedate en casa, y yo miraba acá a la Plaza Independencia, no había nadie. Ya la sociedad iba adelante del gobierno en ese sentido. Lo que hacía el gobierno es complementar, consolidar, darle forma a lo que los individuos ya habían hecho. Para ejercer la libertad hay que poder, o sea, el que no tiene un trabajo, el que no puede llevar la comida a su casa, el que no tiene cierta educación, el que no tiene salud, no puede gozar de la libertad que pueden gozar otros. Y ese concepto también estuvo intrínseco en las decisiones. Cuando nosotros nos pedían cerrar, cuando nos pedían bajar la economía, quedate en casa, yo soy asalariado. El que tiene plata y tiene una renta lo puede hacer. Ahora, el que tenía que pelearla todos los días. Ese le iba a ser el más perjudicado. Y nosotros no estábamos dispuestos. Si en aquel principio, en aquel momento, con determinadas medidas de cuidado, con el quedate en casa, con el salir a trabajar, con hacerlo esencial, con establecimientos comerciales que cerraron. Porque dicen, no, cerraron los shopping. No, shopping nunca los cerramos, cerraron ellos, porque no iba nadie. Entonces, económicamente les convencía cerrar. Y así fue que muchos establecimientos comerciales, muchos lugares de esparcimiento cerraron porque la gente no iba. Pasa el tiempo, se le fue perdiendo el miedo, quizás hasta por el éxito que tuvo el pueblo uruguayo en el combate a la pandemia, crecen los casos y baja el miedo. Y así es donde se complejiza. Y ahí, la libertad responsable sigue siendo el faro, pero se tomaron muchas medidas. Uruguay fue uno de los países que tomó medidas restrictivas de mitad de tabla para arriba. Igual, igual, nos negamos al famoso lockdown, a la famosa cuarentena obligatoria. Porque eso, entre otras cosas, significa que la toca aplicar. Y la constitución uruguaya es muy clara en las herramientas que tiene un gobierno para hacer cumplir un retroceso o un recorte en las libertades. Y tú te podrás imaginar, como lo viste en otros países del mundo, lo que hubiera sido si realmente, vos que conocés la feria de Piedras Blancas, o la de Tristán Narvaja, o un puestito en el medio de la nada, si yo le digo, usted no puede estar acá, me dice, vos, yo tengo que comer, vos, yo te llevo detenido. Entonces, creo que la libertad responsable, que se acuñó como un concepto que yo nunca pensé que iba a ser tal, lo que hace es guiar mucho más que la lucha a la pandemia. Es guiar una ideología, una idiosincrasia, una forma de entender la vida de un gobierno que llegó el 1 de marzo del 2020. Ahora, lo que uno nota es, este combate a la pandemia o esta estrategia, según todas las encuestas, tiene un masivo apoyo popular, 60, 65. Y Uruguay es un país, por lo menos que en los últimos 100 años, ha tenido una reputación de ser un país como muy estatista, muy socialista en algunas cosas. ¿Cómo se entiende que en un país que entendemos de esa manera, se haya adoptado de manera tan fuerte un concepto de la libertad? ¿Hay una forma de vender el concepto de libertad en este tiempo? Está en el ADN de los orientales, después de Uruguayos, pero en el ADN de los orientales están los codazos, la libertad. Nos sentimos nación, dicen los historiadores desde el éxodo en adelante, hubo el primer sentimiento de conjunto de nación, y ahí, todo el que se nos arrimaba, la gran mayoría de los orientales, algo alguno que querían ser una colonia, la gran mayoría optó por la libertad. Y es la historia del Estado, de la Nación, después Estado, es la historia de la rebeldía de la gran mayoría de los uruguayos, inclusive en las diferencias civiles que llegaron a revoluciones. Es la libertad que el Uruguay ha aplicado internacionalmente, cuando vos ves hitos de algunas cosas que el Uruguay hace en el concierto internacional, pasando por arriba las grandes potencias, o lo que deberían ser guías en el mundo, es Uruguay el que está en la punta. Entonces, yo creo que no hay que contraponer la libertad individual con el welfare state, con el Estado benefactor. Después no podemos discutir el tamaño, después podemos discutir el avance de ese Estado, creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero anteponer la libertad pura al estatismo, me parece un gran error, porque justamente la definición del liberal es que no se amputa ninguna herramienta. El liberal no es ortodoxo. Y el Uruguay es ecléctico, el Uruguay tiene muchas cosas. Entonces, el liberal no significa no ser solidario, lo dijimos al principio, la libertad responsable tiene un contenido muy importante de solidaridad. Y de nuevo, hace algunos años en un congreso, en una agrupación política, hablé de la libertad en círculos concéntricos. La primera, la individual, la que mueve todo, la que uno es el sentimiento por mí más puro de un individuo, la libertad. Pero después, en el entorno, la libertad en la sociedad. Y yo puedo ser libre, la sociedad puede ser libre, si hay alguien que no tiene las herramientas mínimas de subsistencia, educativas, sanitarias. Es más, el Estado benefactor, en su dimensión, en el núcleo y no en la periferia, cuando empezamos a ver que hace inversiones en determinadas cosas, y bueno, naturalmente esto no es la función del Estado. Pero el Estado nuclear, básicamente, la seguridad, la defensa exterior, la salud, la educación, y alguna otra cosa más. Ese es el que puede permitir permitir que aquel que no puede gozar plenamente su libertad por determinadas situaciones, que le dé el empuje. Es el envión que puede dar el Estado benefactor, es el que después esa persona hace que sea independiente y pueda gozar más de la libertad. Me parece que siempre en la vida, y sobre todo en este mundo de fast food, etiquetar es más fácil. Tuiteas, lees arriba, pum, pum, es este facho, pum, foca, toda esa cosa que, no sé si son internacionales, pero acá se dice muy seguido. El pensar, el escarbar, creo que es lo que tenemos que hacer nosotros, no quedarnos con etiquetas. Entonces, el mundo del blanco-negro, en algunas cosas, sigue existiendo. En temas éticos, en temas morales, y ahora, en temas de práctica política, si el faro es la libertad, las herramientas son de todo tipo. Capaz que por ese pragmatismo, en alguna entrevista reciente ha dicho que la salida, porque cuando termine la pandemia, cuando baje el agua, nos vamos a dar cuenta un poco de la crisis económica que va a dejar todo esto, ¿no? Y en alguna entrevista ha dicho que la salida es con inversión pública. Eso va un poquito en contra del canon liberal o de la ortodoxia económica. Pero, en Uruguay particularmente, hemos tenido experiencias recientes, como el caso de la regasificadora. ¿Cómo se hace para apelar a la inversión pública y evitar los vicios que en América Latina hemos visto que suelen venir asociados a eso? Atrás tuyo, yo no sé si las cámaras... Atrás tuyo hay un pizarrón, después te lo voy a mostrar. Ahí están, para mí, las obras más importantes que tiene por delante el gobierno. Algunas de ellas son públicas y otras es estímulo a la inversión privada. Te diría que mitad y mitad. Un país debe facilitar determinadas obras de infraestructura para que se desarrolle el sector privado, el individuo. De hecho, Uruguay tiene vocación de ser receptor de mucha gente y en alguna medida está pasando. Y después de la pandemia, si la cosa termina medianamente bien y rápido, creo que va a haber una migración mundial y Uruguay puede llegar a ser un lugar por la composición misma de nuestro territorio, la densidad demográfica, la libertad, etc. unos lugares donde llegue. A eso hay que dar la infraestructura. Y esa infraestructura es pública. La salida de la crisis, que significó una caída fuerte del empleo y que tiene también o va a tener también un factor emocional, un factor de que la gente va a estar tendiente a invertir, tendiente a salir. Es como que se retrajo mucho. Eso hay que acompañarlo con una visión y con una acción del gobierno de que arranca nuevamente el país. Pasando un poco a la región, en los últimos meses hemos visto el fenómeno un poco de lo que ha ocurrido en Chile, más que meses, años, con las protestas populares. O ocurrió en Colombia. La otra vez entrevistaba un experto americano que decía que Brasil probablemente fuera el próximo objetivo, como ya casi una estrategia. ¿No tiene miedo que eso pueda pasar en Uruguay? No hay ninguna chance de que eso pueda pasar en Uruguay. ¿Cuál sería la receta para evitar ese tipo de fenómenos? Entenderás, Martín, que me cuesta mucho opinar de otros países. No me corresponde y la investidura, de parte, me obliga a tener prudencia en ese sentido. Cuando me retire, voy a ser de opinólogo que me encanta, ¿no? Pero obviamente Colombia tiene sus particularidades, Chile ni que hablar, la propia Argentina, Brasil es un continente, o sea, hablar de Brasil es muy difícil. Podemos hablar del Nordeste y no estamos hablando de Puerto Alegre y tampoco de San Pablo ni de Tierra Adentro. Es muy difícil como componente. Sí sé que en esta era de la comunicación es muy importante dar mensajes de confianza a gente que lo va a interpretar distinto porque tiene distintas necesidades. Entonces, el vínculo entre el gobierno y la sociedad, aún en la discrepancia, tiene que ser un vínculo de confianza, un vínculo de respeto a la institucionalidad y claramente, claramente, una noción y una convicción de que dentro de la ley todo fuera de la ley nada. Leí ayer un artículo, no recuerdo dónde, que hablaba de las olas, ¿no? La ola progresista, la ola de la centro derecha, la ola populista. Yo no creo en las olas. Realmente no creo en las olas de opinión pública que si viene una ola a Sudamérica barra con todo, ni de un lado ni del otro. Sí hay factores que de alguna manera nos unen, por ejemplo, el precio de las materias primas. Paraguay, Argentina, Brasil, cuando el precio de las materias primas tiene un impulso mundial como aparentemente empieza a surgir ahora, genera un efecto en la economía. Cuando las más grandes potencias, China o Estados Unidos, se cierran o se abren en América Latina, genera cambios económicos. Son distintas las consecuencias. Movimientos que están por fuera de la convivencia ciudadana siempre pueden surgir. Siempre pueden surgir. No creo que sean de dimensión en nuestro país. Siempre ha habido algún foquista ahí. Pero no creo que generen dimensión. Y si lo hay, claramente, el gobierno se va a encargar de que no exista. Más allá del tema de las olas ideológicas, parece haber algunos cambios políticos en la región. Ahora lo que está pasando en Perú, lo que puede pasar en Brasil, que para un país chico como Uruguay y que tiene una vocación de apertura o de influencia regional, pueden hacer más difícil ese diálogo. Sobre todo buscando una apertura. ¿No genera preocupación que eso pueda ocurrir y que volvamos, si bien no a una ola ideológica, a una ola proteccionista regional que haga más difícil esa integración? Esta para el sol con un dedo. Si América Latina como bloque, si existiera como bloque, que yo lo pongo en tela de juicio, quisiera convertirse aún en más proteccionista, porque ya somos proteccionistas del Marcosur, una de las regiones más proteccionistas del mundo. Está en la liguilla, seguro. Me parecería un gran error. Me parecería un gran error. Vamos a hablar de lo que nos corresponde. A mí me corresponde Uruguay y me corresponde el Marcosur. Yo tengo una enorme confianza en que este mundo que se viene está diseñado para un país como Uruguay. Y por eso estamos en una carrera aperturista con ciertas dificultades con algunos vecinos, pero estamos convencidos de que el mundo que se viene es para nuestro país. Y si nos mantenemos cerrados, no va a pasar por arriba. No va a pasar por arriba. Entonces, ahí hablemos de olas. La globalización. La globalización es una de las virtudes más grandes de las cuales Uruguay se puede beneficiar. Y hacia allí es donde tenemos que ir con una capacidad intelectual instalada en nuestro país, con una capacidad de modernización del país que ha demostrado. O sea, ¿por qué sale un unicornio acá de Uruguay? ¿Por qué las grandes empresas tecnológicas de la región vienen acá a poner una pata? Porque el ecosistema nacional sigue siendo virtuoso para esas cosas. Entonces, de nuevo, yendo a las olas, nosotros estamos sentados acá por 37.000 votos. O sea, pensar que eso es una ola no, puede ser un empujecito final. ¿Y Perú? Perú, en millones de votantes se termina definiendo en estas horas por 50.000 votos. Más allá de olas y de estas referencias retóricas, lo que sí pasó fue el huracán Trump, ¿no? Cinco años de Trump y ahora, cuatro años de Trump y ahora viene Biden. ¿Qué cambia para América Latina con el nuevo gobierno en Estados Unidos? Tratemos de ser optimistas. Tratemos. Ojalá me equivoque con lo que voy a decir. Yo por ahora veo a un Estados Unidos naturalmente con otros intereses y con lo que respecta a América Latina muy China referente. Lo veo a Estados Unidos más reaccionando que accionando. Vuelvo a la respuesta anterior. ¿Quién se abre para nosotros? ¿Quién nos permite comerciar? ¿Quién nos compra nuestros productos? Hoy China. Cuando ves que el 30% de las exportaciones del país son hacia China y creciendo, nosotros vamos a tener relaciones comerciales con China lo más que podamos. No son excluyentes. Y eso es lo que debería entender la otra potencia que apela muchas veces a que tenemos una cabeza occidental, los derechos humanos. Y es cierto, es cierto. Ahora, nuestro país necesita desarrollarse. Entonces, si Estados Unidos estratégicamente a mediano y largo plazo viera lo que algún gobernante, no muchos de Estados Unidos vieron en su momento a este ingreso que estamos sentados acá a tierra adentro de América del Sur, si viera estratégicamente que es un lugar donde se va a generar gran parte del alimento en los próximos años, si viera que es básicamente un lugar de estabilidad y de tranquilidad, tendría una agenda de acción y no de reacción. Si corre atrás de China, no creo que sea la mejor manera de generar una relación más fluida. Por supuesto que nosotros tenemos interés superlativo en tener buenos vínculos con Estados Unidos, pero esos vínculos están basados en el interés nacional. Eso tiene que quedar muy claro. Nosotros no tenemos intereses supranacionales por lo menos en lo que hace la ideología. Nosotros cuidamos a todos los uruguayos. Ahora, ¿cómo se hace? Hoy en día China es prácticamente el primer socio comercial de casi todos los países de América Latina, ¿no? Y la realidad es que la historia y la tradición china son bastante diferentes a la idiosincrasia de América Latina y hasta su forma de gobierno es muy diferente a la que hemos adoptado la mayoría de los países en América Latina. ¿Cómo se hace para compaginar, sobre todo en un mundo que parece apuntar a una especie de nueva guerra fría, para estar en el medio, poder mantener buenos contactos comerciales con China sin quedar comprometido o sin recibir algún tipo de presión o influencia de esa manera de entender la política? Sin ser permeable a las presiones. Nosotros nos manejamos desde el punto de vista diplomático en los que tenemos intereses confluyentes, en los otros obviamente no. De hecho, Martín, en campaña electoral propusimos explorar un tratado de libre comercio con Cuba. A la gente se le puso los pelos a punta. Y nosotros estamos lo más lejos políticamente de la dictadura cubana, lo más lejos. Lo que no quiere decir que establezcamos relaciones de comercio si a Uruguay le sirve. Y de ahí, para los costados, para arriba y para abajo, con todos aquellos países que abran sus mercados a nuestro país, vamos a tener relaciones que no condiciona un voto en las Naciones Unidas, que no condiciona un voto en la OEA, que no nos condiciona... ¿No condiciona de ninguna manera? Para un país como Uruguay, ¿puede hablar con China, por ejemplo, en un nivel donde no le condicione de ninguna manera su política exterior? En lo que yo llevo de gobierno, puede. En lo que yo llevo de gobierno, hemos tenido reuniones con la Embajada de China, hemos tenido reuniones con mucha gente en ese sentido, hemos hablado con el presidente Xi Jinping, y nunca, nunca, se puso en términos de si se opina políticamente de esto, hay apertura, y si no, no, nunca. Primero porque hay una relación de respeto, y todos sabemos qué piensa cada uno. Uruguay, en buena medida, toda su historia fue jugar en un equilibrio entre dos potencias mucho mayores como Uruguay y Brasil, como Argentina y Brasil. ¿Tiene Uruguay algo para enseñarle o para transmitirle a América Latina de cómo moverse en nuestro nuevo mundo bipolar que parece que se nos está abriendo? No, no, sería un acto de soberbia enseñarle a alguien. Nosotros estamos tranquilos hacia dónde va Uruguay, estamos tratando de convencer a nuestros socios del Mercosur de que esta unión que tiene 30 años tiene que modernizarse, tiene que hacerse un lifting, tiene que ponerse más moderno, tiene que moverse más rápido, tiene que ser más ágil, tiene que liberarnos un poco del encierro, tiene que dejar de ser proteccionista. Nada mejor para Uruguay que ir con la barra. Si yo voy con Argentina, con Brasil y con Paraguay, somos grandes, pesamos más. Ahora, si no voy con Argentina, con Brasil y con Paraguay, déjenme ir solo. que no es contra ellos, es simplemente adelantarnos un poquito, porque el mundo va a aparecer y remediamente el mundo va a aparecer y a nosotros nos pusieron acá cinco años. Entonces, lo que tenemos que hacer es adelantarnos, es la capacidad de anticiparnos y hacer las cosas rápido. Para ir cerrando, presidente, generalmente en la política se dice que cuando se llega al gobierno es difícil mantener el vínculo con la sociedad o con la gente en el sentido de que uno tiene muchos asesores, muchos filtros, muchas maneras de intermediarios en esa comunicación. ¿Ha sentido esa soledad del poder? ¿Cómo se hace para mantener ese vínculo y no perder esa sensibilidad con la gente a pie que por lo menos por ahora las encuestas marcan que sigue teniendo? Una cosa son las decisiones, porque la decisión última, última es personalísima. por más que uno se asesore de la gente más idónea, más cercana, que más confianza le merece, la decisión final, sobre todo en los temas difíciles, es personalísima y como tal la asumo. No rehuyo y la acepto, la valoro y soy un agradecido en tener que tomarlas porque al fin y al cabo trabajé toda mi vida para ser presidente de todos los uruguayos. Con respecto al contacto popular, al contacto con la ciudadanía a mí es lo que me hace vivir, me hace vibrar y yo sin eso no puedo, no soy. Eso es lo que me llena. De hecho, me han criticado mucho por salir, por andar flojo de custodia, por sacarme fotos, por conversar. Cuando no lo puedo hacer es como que estoy encerrado, es como que estoy negando parte de la razón por la cual llegué hasta acá y para mí eso es un alimento anímico, espiritual, único. Soy feliz, con eso soy feliz, cuando ando medio cajoteado, medio bajoneado a la gente y la gente que no es el aplauso fácil, es la crítica, es ir a una manifestación y hablar con los manifestantes como lo hice el otro día en el norte, gente que estaba quedándose sin laburo, pero eso, sos eso, sos su representante, es muy fuerte eso y perderlo debe ser un instante, perder ese hilo, esa conexión debe ser un instante y si lo perdés, fuiste, si lo perdés ya no representás. Yo tengo la suerte que aparte me gusta mucho. Sí, se nota. Presidente de la calle Pob, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por ser parte de este evento de Atlas Virtual este año, esperemos que el próximo año podamos hacerlo en persona y contar con su presencia también. Muchas gracias Martín, un gusto. Gracias señor presidente.